Esta mujer liberándose de las cadenas es el dibujo ganador de la quinta edición del concurso de carteles que organiza la Delegación de la Mujer de San Sebastián de los Reyes, la imagen protagonista de la Semana de Actos Culturales en torno al 8 de marzo. Exactamente, 31 carteles se han presentado a esta convocatoria, una cantidad imprevisible para la Delegación de la Mujer, aunque cada año va en aumento, como nos cuenta Teresa Doblas. Siempre nos sorprende, está muy bien, sobre todo lo que a mí más me llama la atención es la variedad de ideas que hay y el hecho de que las mujeres se sienten a pensar qué cartel y lo que quieren transmitir en el cartel, y todo eso me parece muy loable para las mujeres que participan. El pasado lunes se fallaron los premios de este certamen, algo que no resultó fácil al jurado formado por el Consejo Sectorial de la Mujer, ya que la imagen ganadora representará el lema y los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Finalmente, María Dolores Vargas se llevó el primer premio dotado con 350 euros. Transmite una imagen positiva, una imagen de la mujer con las manos hacia arriba como símbolo un poco de la necesidad de ir avanzando, de ruptura de las cadenas, de... un poco pienso que es una imagen positiva, ¿no?, de la lucha por la igualdad. ¿Cómo lo ha tenido el jurado para elegir este ayuno? Muy difícil, tuvimos que hacer varias votaciones, hubo también un debate en el que planteaba un poco lo que cada cartel quería transmitir y al final salió el ganador el que ha salido, pero vamos que ha estado difícil porque en la primera votación había varios carteles que salían empatados. Esta mujer, de Carmen Molina, se ha llevado el segundo premio, de 200 euros, y el diploma del tercero es para Laura Capote. Sin embargo, todas las obras, ya sean más o menos complicadas, merecen el reconocimiento al trabajo por destacar el papel de la mujer en los tiempos que corren y el esfuerzo por alcanzar la igualdad entre sexos.